El día de hoy gente vamos a ver la manera en la cual nosotros podremos poner este overlay de acá arriba el cual nos muestra el comportamiento de cada componente de nuestro PC así que acompáñame a ver cómo se hace Bien, para esto nos iremos a la página que les dejaré en la descripción del vídeo la cual es la página de MSI Afterburner aquí nosotros le daremos clic al botón Download Afterburner y se nos comenzará a descargar automáticamente este archivo zip nosotros lo abriremos y nosotros aquí ejecutaremos el exe que contiene si nos pide permisos de administrador le daremos así y aquí ya simplemente en el instalador seleccionaremos el idioma yo lo dejaré en español, vamos a darle en OK vamos a darle en Siguiente aceptamos los términos de licencia Siguiente aquí dejen lo que son seleccionadas las dos casillas el MSI Afterburner y el Riva Toner el MSI básicamente va a sacar la información de nuestros componentes y el Riva Toner las va a mostrar en nuestros juegos así que vamos a darle a Siguiente Siguiente e Instalar una vez que esté a punto de terminar lo que es la instalación del MSI Afterburner nos va a abrir el instalador del Riva Toner aquí nosotros le pondremos el idioma que queramos le daremos en OK Siguiente aceptamos los términos de licencia Siguiente Siguiente e Instalar Esperamos a que termine que este proceso es un poquito más largo que el anterior ya que verifica que esté instalado Directs y si no está instalado puede que tarde en lo que lo instala ya una vez que termina nosotros podemos desmarcar la casilla de ver el Léame así que ya nada más le daremos en Terminar y aquí mismo vamos a quitar el ver Léame y dejaremos puesto Ejecutar MSI Afterburner de todas maneras si ustedes lo quitaron y le dieron en Terminar encuentran el acceso directo en el escritorio y de igual manera lo encuentran directamente ya en su menú de inicio en lo que es la carpeta de MSI Afterburner nosotros lo abrimos nos pide permisos de administrador le daremos que sí y aquí nosotros ya tendremos el programa pero como tal todavía no nos va a mostrar en nuestros juegos lo que es la información de nuestros componentes así que vamos a configurarlo para configurar el MSI Afterburner ubicaremos lo que es el símbolo de la tuerquita que la interfaz de usuario puede ser diferente para ti pero de igual manera podemos ajustarla ya en lo que son las propiedades del MSI nos iremos al final y primero configuraremos la interfaz de usuario aquí en propiedades de los temas podemos seleccionar el que más nos guste si tú quieres seleccionar el mismo del video despliega la lista y pon Mystic Afterburner en caso de que te aparezca uno diferente que de igual manera tú puedes seleccionar el que tú quieras que tiene algunos diseños muy bonitos pero a final de cuentas pues es solo gustos de cada persona ya una vez configurado yo en mi caso es como de ya no veo la interfaz del MSI Afterburner solo lo dejo ejecutando de fondo pero si igual a ti te gusta abrirlo de vez en cuando trastear las más opciones que trae que haremos tutoriales más adelante pues cámbialo al que te guste pero bueno ya una vez que lo tengas ya de aquí te vas a ir a lo que es la pestaña monitorización y lo que nos interesa primero es que esté marcado con palomitas lo que queremos monitorizar y también cada que cliquemos uno hay que darle mostrar información en pantalla con la pura flechita hacemos que el MSI Afterburner empiece a obtener la información de dicho componente y con lo que es el mostrar información en pantalla manda a abrir el riba toner y les da esta información para que este mismo programa lo muestre en nuestros juegos así que ya entendiendo esto ya nada más marcamos lo que nosotros queremos que en mi caso pues yo quiero la temperatura y carga del GPU lo que es el uso de la VRAM que ojo este uso de la memoria es la VRAM ya la RAM la encontramos más abajo este de Memory Usage Process es para saber cuánta VRAM está ocupando exactamente el juego no todo el sistema más el juego sino exclusivamente el juego que ya ustedes deciden si lo agregan o no también yo pongo la velocidad de reloj de núcleo y reloj de memoria en Power esta es una función interesante nos muestra lo que es cuántos watts está consumiendo de energía nuestro componente que en este caso como vamos en orden primero es el de la gráfica yo en mi caso pues me interesa saberlo para saber cuánto está consumiendo cada juego y ya aquí ustedes seleccionan el que quieran como por ejemplo en procesador pueden poner cada hilo cuánto consume que en este caso bueno más bien qué temperatura maneja y también cuánto se usa que yo en mi caso pongo la temperatura y el uso en general el que dice CPU Usage este es exclusivamente y lo mismo con lo que es la temperatura el que está simplemente solo es en general todo el procesador y ya cuando tiene número es el hilo así que ya nosotros lo ponemos que de hecho hasta podemos ver la velocidad a la que se maneja yo de manera general y también cuántos watts está consumiendo cada hilo yo en mi caso lo pongo igual en general tenemos aquí lo que es la RAM el uso total de la RAM sistema, programas y el juego y tenemos aquí abajo cuánta RAM consume específicamente lo que es el juego donde se está mostrando el overlay ya con esto nosotros también podemos activarle velocidad de fotogramas a cuántos FPS nos está yendo y el frame time por si te interesa que ver que vayan lo más estable posible tus FPS lo mismo con las opciones de aquí para saber cuánto mínimo de FPS te puede dar el juego la media el máximo el 1% low y el 0.1% low esto ya para quien le interese y lo mismo en la parte de arriba periodo de refresco de información del hardware esto puede consumir más lo que es el uso de procesador del programa pero entre más perdón entre menos esté esta cantidad es más rápido lo va a pedir la información y lo podemos ver más a tiempo real y si nosotros alargamos el tiempo pues ya es como de va a tardar menos en darnos en en qué estado está el componente aquí ustedes pónganlo a su elección yo lo dejo siempre por defecto y ya le podemos dar en aplicar y aceptar ojo como pueden ver en este caso ya mandó llamar acá abajo en la barra el riba toner ya lo tenemos de esta manera y ojo para nosotros tener funcionando siempre el overlay no hay que cerrar el msi afterburner hay que tenerlo minimizado que se va a la barra de herramientas si nosotros cerramos el msi afterburner podemos notar que también se cierra el riba toner y deja de obtener la información y sobre todo pues el riba toner deja de mostrarlo y por ende también si nosotros abrimos solo el msi afterburner que nosotros lo tenemos aquí vamos a abrirlo le damos así a los permisos de administrador y como podemos ver se abre el msi afterburner y en la parte de abajo ya también se abrió el riba toner esto es requisito sí o sí que de igual manera si tú quieres que se inicie el msi con el equipo simplemente vete a la tuerquita aquí en general le pones iniciar al iniciar windows e iniciar minimizado ya con esto tú cada que enciendas la computadora va a estar en la parte de abajo ya configurado y los dos programas abierto también cabe destacar que si nosotros cerramos por error el riba toner lo vuelve a llamar solito el msi afterburner y está funcionando sin ningún problema que para activarlo simplemente nos vamos abajo un clic y aquí nosotros procederemos a configurar riba toner que es muy sencillo como tal tenemos lo que es el show on screen display que si nosotros lo desactivamos y activamos pues es para nosotros manejar el estado si queremos que lo muestre en pantalla lo dejamos en on y si queremos que ya no se vea ponerlo en off y aquí ustedes deciden que de igual manera es como lo pueden tener en on ya no lo quieren y cierran el msi afterburner ya ustedes deciden aquí en application detection level nosotros seleccionaremos medium o height en dado caso de que no nos esté detectando el juego a que me refiero con esto puede que a lo mejor ustedes abrieron el fortnite y no está mostrando el overlay pues simplemente pónganle que para que detecte que ya está en un juego que sea un poquito más agresivo así que yo en mi caso lo dejo por defecto y si me llega a dar algún problema en algún juego que no llega a aparecer le doy en medium y aquí nosotros tenemos unas opciones interesantes que son como un pequeño plus aquí en la opción de frame rate limit nosotros podemos limitar los fotogramas de un juego y esto es muy útil por ejemplo yo en mi caso me llega a pasar de que puedo jugar por ejemplo die and light a 60 fps fuera de stream pero empiezo a streamear y los cuadros van muy inestables que prefiero bloquearlo a 50 o 40 cuadros así que si yo no quiero que pase es como si fuera una sincronización vertical yo le doy un click pongo 50 y no va a pasar de 50 fps cosa de que hasta inclusive pues puede hacer que tu uso de gráfica se reduzca y todo y también aparte de tener frames estables pues ayudas también a tu pc a que no esté derrochando recursos de más o tenga un poquito de sobra para el proceso extra como en mi caso que es el stream así que si tú lo quieres dejar desbloqueado para que sea el máximo de fps o la configuración del juego ponle cero y es como si estuviera desactivado ahora en la parte de abajo ya nada más tenemos lo que son el vector 2d que como pueden ver cambia un un vector más sencillo o el raster 3d que es el que vemos por defecto en todos los videos donde tienen su benchmark y aparece aquí nosotros ya escogeremos el que nos guste más yo en mi caso lo dejo en raster 3d y aquí nosotros podemos subir el on screen display zoom lo que es que tan grande queremos que se vea nuestra pantalla y también aquí la paleta de colores que nosotros queremos utilizar por si no nos gusta la que está por defecto así que ya con esto simplemente podemos nosotros utilizarlo en cada juego como extra antes les voy a dejar que podemos agregar perfiles por juego aquí está el perfil global que es con todos los juegos como va a pasar pero si nosotros queremos por ejemplo poner solo el límite de juegos perdón el límite de fps es en fortnite le vamos a dar en el botón añadir buscamos donde tenemos instalado el fortnite o en mi caso que voy a poner el die and light nos vamos aquí buscamos la carpeta en este caso aquí está die and light selecciono su ejecutable le doy en abrir y aquí en frame rate le pongo yo que sé 50 porque me da problemas en stream me prefiero jugarlo una tasa fija ya con esto todos los juegos van a estar liberados al máximo que pueda dar o lo que tenga configurado en el juego y el die and light solo 50 y lo mismo pasa si yo le pongo más pequeño solo al die and light pueden ver que el global está más grande y el die and light en pequeño lo mismo con la posición yo puedo moverlo de un lado al otro o seleccionarlo manteniendo click pulsado y poner exactamente donde quiero que salga el medidor así que con esto nosotros podemos configurarlo muy bien y ya se puede mostrar en nuestro juego vamos a hacer una prueba vamos a abrir directamente lo que es en este caso el fortnite vamos a abrir el epic que no sé por qué la búsqueda no funciona ahí está perfecto vamos a poner esto a cámara rápida en lo que abre el juego y para que ustedes vean que funciona ya correctamente y aquí ya como pueden ver nos está mostrando nuestro medidor de fps arriba y como les digo si yo quisiera limitar los fps en fortnite simplemente nosotros abrimos el riba toner y aquí yo le pongo por ejemplo bueno está en el perfil del die and light nos vamos a global pongo yo que sé que quiero que vaya exactamente a 60 fps pongo 60 enter y como pueden ver automáticamente limito los fps del juego que también esto nos da un frame time estable comúnmente cuando nosotros ponemos sincronización vertical o bloqueo del juego va a 16.6 .5 .3 luego .7 o sea está algo inestable si tú quieres también tenerlo lo más fijo posible los componentes de tu pc te lo permiten con el bloqueo queda exactamente a como debe estar de hecho yo pongo 0 y vuelve a la normalidad que como pueden ver son 120 cuadros estables pero como les digo el frame time va a 7.9 8 8.5 y si yo pongo aquí el límite a 120 como tal ya se mantiene a 8.3 milisegundos estables también nos puede servir para estabilizarlo pero bueno gente eso ha sido todo por parte del video de esta ocasión si te gustó regálame tu like suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a ver los demás no olvides que hacemos streams en twitch y que puedes seguir todas las redes sociales tanto del canal como las mías pero bueno eso ha sido todo nos vemos en otra ocasión chao